...con el ame alabado de Pierre Martínez, feliz de justicia, además no de ir a su fin, que lo llame, pero básico de mazalaca... ...se ordenó urgente una auditoría sobre, sobre lo que... ...con todo y por sobre todo... ...con todo y por sobre todo... ...y con redes, redes sociales, cuando se ven... ...experto.